En este vídeo vamos a ver cómo añadir información de una tabla en otra haciendo un resumen, cómo duplicar una consulta y cómo resumir esa consulta desde Power Query. Bien, partimos de esta base de datos que hemos importado de un servidor donde tenemos diversas tablas relacionadas, han importado las relaciones y en la tabla de detalles de orden hemos añadido dos campos calculados que son el total y el descuento total. Bien, y queremos totalizar lo que ha implicado cada una de las órdenes, saber la cantidad entera de cada orden. Bien, podéis ver aquí que como las tablas están relacionadas, en la tabla de órdenes ya nos ha traído sin necesidad de hacer nada, todas las tablas que pueden ir relacionadas porque tienen un campo idéntico, por ejemplo, los clientes, los empleados, los detalles de orden, entonces podríamos venir aquí a los detalles de orden, darle al botón de expandir, pero nos encontramos con que nuestros campos calculados que son, vuelvo para atrás, son total y descuento total y lo que queremos es este campo de aquí total, cuando vamos a la tabla de órdenes y venimos a los enlaces que ha hecho automáticamente de detalles de orden, fijaos que no está el campo de total, con lo cual no podemos hacer el siguiente paso que es agregar ese campo para la orden. ¿Qué tenemos que hacer? Pues tenemos que volver a traer la consulta con combinar consultas, fijaos en inicio, combinar consultas y le digo que quiero combinar con detalles de orden, le digo que el campo igual es orden id y orden id, le digo que quiero una combinación externa izquierda, que significa que me va a traer todos los registros de la tabla uno y me va a añadir los campos de la tabla dos para los registros que existan, de acuerdo, hay otras combinaciones que ahora mismo no nos interesan, comprobamos que con esta combinación nos traemos los ochocientos treinta registros de la primera tabla, o sea las ochocientas treinta órdenes que hay, que podría ser que eligiendo otra combinación eso no pasara y vamos a decirle aceptar. Bien, fijaos que tengo order details dos y me da la posibilidad de expandir lo que es lo que quiero y ahora al expandirlo, si os fijáis, tenemos expandir luego iremos agregar, pero fijaos que ya tengo aquí total y descuento total y que quiero hacer pues quiero agregar la suma de total a cada orden, le doy aquí y me ha traído sólo ese dato, ese dato que puedo coger, pinchar apretando el botón izquierdo del ratón y reordenar las columnas para ponérmelo aquí y le puedo hacer doble clic aquí y cambiarle total, total por orden, muy bien y ahora lo que quiero es poder enlazarlo, bueno podría traerme aquí si quisiera el nombre del cliente, pero no, bueno si lo voy a traer porque voy a hacer así para quitarlos todos y decir company. Bien, perfecto, pues ya tengo el nombre del cliente, lo voy a poner delante del total de ordenes, bien, y ahora que quiero, pues quiero hacer un resumen por clientes, para ello lo que voy a hacer es duplicar la tabla de órdenes, me vengo aquí botón derecho del ratón y le digo duplicar y aquí con el botón derecho del ratón puedo decirle cambiar el nombre o si le hago doble clic sobre el nombre se cambia y le digo que se va a llamar resumen por clientes, ya lo he puesto al revés, clientes, muy bien, perfecto, ahora me vengo a la tabla, a la consulta, resumen por clientes, de acuerdo, que tiene exactamente la misma información que órdenes porque ha sido un duplicado, pero yo lo que voy a decirle ahora es, me voy a ir a transformar y voy a decirle que me agrupe por y puedo hacer un uso básico o un uso avanzado, el uso avanzado me permite agregar agregaciones, valga la redundancia, voy a hacer el uso básico que es lo que se presenta en este vídeo, entonces vamos a agrupar por nombre de cliente y en vez de recuento le vamos a llamar total por cliente y lo que vamos a hacer en vez de un recuento de filas vamos a hacer la suma de que, del campo total por orden, aceptar y fijaos que ya tengo un resumen de cada cliente, que puedo venirme aquí, darle a este botón, el botón del filtro y decir que me lo ordene en orden descendente y aquí tendré lo que ha consumido cada uno de los clientes desde el mejor cliente hasta el peor cliente, para el total del periodo que tenemos. Con lo cual hemos visto como juntar dos tablas trayendo un campo calculado y resumiendolo, como duplicar una consulta, cambiarle el nombre, luego resumirla por un campo y ordenar ese campo.